Este es un video destinado a la sanación. Primero que todo te pido que le des likes a mis videos, que te suscribas a mis canales que son varios, así otras personas tienen acceso a este conocimiento. Voy a empezar a comentar algunas cosas que son cosas que les suceden a personas comunes como tú, como yo, que están atravesando un proceso de sanación, una crisis profunda en la vida, están caminando por el desierto, por el desierto simbólico de sentir que están abandonados, que han perdido la gracia de Dios, que las cosas no salen bien. La persona pierde la fe. Entonces las personas les pasan, les suceden estas cosas que voy a comentar. Primero, la fortaleza sale de la debilidad. No existe persona que venga al mundo y que inmediatamente se manifieste con fuerza. Es más difícil, no es imposible, es difícil. Generalmente las personas atravesamos procesos dolorosos, desilusiones profundas, debilidad, falta de fe, y de esa falta de fe brota la fuerza, ¿de dónde? De dentro nuestro. Y ahí averiguamos que siempre tuvimos esa fortaleza, que simplemente salió a la luz o brotó desde dentro de nosotros a través de un proceso de dolor en donde nos sentimos más débiles que nunca. Entonces en realidad uno llega con la fuerza, con la luz, con la energía divina a este mundo, pero no se reconoce, no la puede encontrar, la encuentra cuando atraviesa caminos de dolor y de sufrimiento. Entonces este es el primer punto. Tú dices en este momento de crisis, no, nada me va a salir bien, todo me va mal, no tengo fuerza, soy débil, no voy a poder cambiar mi vida. Eso sucede porque no estás encontrando la fortaleza interior, que no está en otro lugar más que en ti. Cuando pasa esto, las personas suelen buscar la ayuda de nosotros, los que hacemos este trabajo, y pedir la fuerza a través de un ritual, pedir la fuerza a través de la energía de una entidad. Y la fuerza que tú necesitas está en un solo lugar, no está en los rituales, no está afuera, está en ti. Solamente que tú debes conectar con esa fortaleza. El siguiente punto. Cuando hay mucho dolor o un dolor extremo y uno no entiende por qué a uno le pasa lo que le pasa, ¿no? Supongamos alguien te desilusionó, un amigo te traicionó, un gran amor te dejó, se fue con otro, se fue con otra. Cuesta entender el propósito profundo de las cosas. Yo no entiendo cuál podría ser el propósito divino, porque todo está en manos de Dios, para que esto ocurra. Que tú no puedas indagar o no entender el propósito profundo de las cosas es algo muy común. Porque cuando las cosas no son de acuerdo a nuestro deseo y a nuestro ego, y a lo que nosotros pensamos que es lo bueno para nosotros, nos sucede esto de no entender por qué está pasando lo que está pasando, o esto que me pasa es malo. Y después, con la perspectiva del tiempo, o sea, pasa el tiempo y tú descubres un nuevo amor, una nueva vida, una nueva vibración, un nuevo nivel de conciencia. Te elevas y dices, uy, menos mal que me pasó todo lo que me pasó, porque eso me permitió liberarme, me permitió evolucionar, me permitió elevarme por sobre mis carencias. Esa persona no me amaba como yo me lo merecía. Ahora lo entiendo. ¿Y cuánto tardaste en entenderlo? Un año, dos años, tres años. Eso sucede mucho. Uno en el momento no puede comprender el propósito profundo de por qué ocurren las cosas. Y más cuando las cosas son dolorosas, no están en sintonía con nuestro deseo, con nuestro ego, con nuestros planes. Entonces creemos como se creía mucho antes. No, el diablo ha metido la cola, acá está la maldad presente, es la envidia, es la brujería. Y todo está en manos de Dios. Y esto que ha acontecido y que tú no lo entiendes hoy, no lo podés entender porque lo estás viendo a través de tu frustración, de tu dolor, de tu ego, de tus deseos que no se realizan en la realidad. Entonces todo lo que ves te parece malo, que te parece que no tiene sentido. Y mucha gente se derrumba profundamente en depresiones que duran meses y años porque no puede entender cómo Dios le ha dado la espalda o la gracia le ha dado la espalda, ha perdido la gracia, ha perdido la prosperidad, el bienestar. Y con el tiempo uno se halla a uno mismo, uno vuelve a encontrar el camino y todo vuelve a tener sentido. Entonces tú te das cuenta que eso que pasó tenía que pasar porque hay planes que son mucho más profundos que los planes de nuestros deseos. Entonces tú en este mundo estás porque sigues los planes en todo caso más profundos que son los planes del universo de Dios. Y en los planes del universo quizás está que tú hagas un aprendizaje que te vuelva más humilde, menos egocéntrico, más empático, más amoroso. Entonces una buena cantidad de años de tu vida lo vas a pasar en una situación de crisis que tú no vas a entender por qué. Pero esa situación de crisis que dura algunos años te va a llevar por este camino de la elevación, de la sanación, de la purificación. Y todo ahí va a tener sentido. Ahora en el momento del dolor es muy difícil encontrar el sentido. Para ver en profundidad las cosas porque la gente suele decir Rodrigo no entiendo por qué me pasa lo que me pasa. Nada parece tener sentido. Porque están viendo todo a través de los ojos del deseo. Yo deseo que mi realidad sea de una manera, claro. Y como no es de la manera que yo lo deseo digo esto que me pasa es malo. Esto que me pasa no lo entiendo. Pero lo que hoy te pasa es para un bien mayor. Y lo que hoy te pasa que tú dices que es malo es una puerta que se abre a nuevos caminos que tú tienes que abordar. ¿Te guste o no te guste? No entendemos. Las cosas no tienen sentido porque vemos a través de los ojos del deseo. Muchas veces la gente cuando queda atrapada en el dolor y está haciendo su propio proceso de limpieza, de sanación, dice quisiera saber qué cosas tengo que sanar, Rodrigo. Quisiera saber qué cosas yo tengo que aprender. ¿Y cómo lo averiguo? Se lo pregunto a usted, al tarot, le pido señales al universo. Mire, puede haber muchas formas de averiguarlo. Yo le diría algo. Las carencias, las heridas que hay que sanar son un reflejo de su pensamiento. Lo que usted piensa a lo largo del día, ahí está lo que hay que sanar, lo que hay que elevar, a lo que hay que darle amor. Ahí está de manifiesto, en su pensamiento a lo largo del día. Por ejemplo, para explicarlo de una manera que sea más fácil de entender. Hay personas que viven atrapadas en el deseo de castigo hacia un ex y de venganza, y de enojo, y de frustración, y de culpa. Entonces, todo el nivel de pensamiento y de emociones a lo largo del día va por este camino. Entonces, esa persona dice, pero ¿qué cosa tengo que aprender y qué cosa tengo que sanar? Analiza tu pensamiento de venganza, de frustración, de castigo, de culpa, de odio, de autoboycott. Eso es lo que hay que sanar. Y no hay que darle más vuelta. Claro, las personas dicen muchas veces, y no puedo perdonar a mi ex, no me puedo perdonar a mí mismo. No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Bueno, y por algo estás como estás, y por algo vos estás convocando esta realidad a tu vida. Porque justamente eso, lo que reafirma, es que por algo estás viviendo lo que estás viviendo para aprender sobre el perdón, para aprender sobre la sanación, sobre el autoboycott, sobre respetarte, sobre valorarte, sobre la autoestima, elevarte. No son, creo que cosas muy complicadas de entender, por lo menos creo que lo estoy explicando fácil. Y cuando uno no entiende, es porque tiene que transitar el proceso de crisis más tiempo, tiene que experimentarlo, y ahí la verdad va a bajar, o en todo caso va a salir de dentro de uno, y uno la va a poder ver de manera iluminada, y va a decir, bueno, ahora estoy viviendo. Me la paso preguntándole a los demás, qué cosas tengo que aprender, qué cosas tengo que sanar, y ahora se pone en evidencia que mi pensamiento a lo largo del día está tóxico. Está completamente tóxico, entonces es eso lo que tengo que sanar, no le doy más vuelta al asunto. Y me busco un facilitador o un facilitadora para mi proceso de sanación, que me acompañe dos, tres, cuatro meses, el tiempo que sea, si es que usted quiere hacer las cosas de verdad bien. Mucha gente tiene el anhelo de resolver una situación, pero está dispuesta a trabajar tres días en el proceso. Entonces, ¿qué proceso se va a poder hacer a lo largo de tres días, de una semana a dos semanas, en donde se transmute tu vida, y tú aprendas cosas tan profundas como el perdón? Tú que no puedes aceptar que las cosas sean lo que sean, tú que dices que la vida no tiene sentido, tú que estás viendo todo a través de los ojos del ego, entonces, ¿cómo tú vas a poder salir de un proceso así, aprendiendo en otro estado de vibración, en tres días en una semana? Mire, eso suele no suceder, no digo que sea imposible, suele no suceder, pero los pensamientos te muestran lo que tú debes sanar. Hace mucho un maestro dijo, tú eres el único que experimenta las consecuencias de los pensamientos que tú tienes en la mente, eso es una gran verdad, y lo explico con un ejemplo, yo espero que mi ex pague, que se le imponga la justicia divina, y entonces tú quedas atrapado en la venganza. Doy este ejemplo porque es muy común en mi trabajo, ¿no? Y sin embargo tu ex salta en una pata, es feliz y no le importa nada. Y tú eres el único que paga las consecuencias del pensamiento oscuro que tú tienes. Entonces tú ves que tu ex es feliz o está bien, entonces tú te llenas de rabia, de frustración, generas más pensamiento en el nivel de la frustración, y pagas las consecuencias, tú, primero tú, de todos tus pensamientos. Por supuesto que tus pensamientos te afectan al otro, pero primero afectan a uno, grandemente afectan a uno. Si uno vibra en el amor, puede ser que haya gente envidiosa de mala onda, que te desea lo peor, pero toda esa energía se va a minimizar, porque tú vas a estar vibrando en el nivel del pensamiento amoroso, dulce, empático, de vibración alta, etcétera, etcétera. Espero que se entienda esto que estoy explicando. Queremos a veces castigar e imponernos nuestro estado de la mente a otro, y nosotros somos los primeros que lo sufrimos, y somos los únicos prácticamente que lo experimentamos. A veces hay que tomar la decisión de hacer algún tipo de visualización o de ejercicio en donde nosotros, no sé, de acuerdo a nuestra creencia, nosotros hacemos el ejercicio de visualizar la realidad a través de los ojos de Cristo, por ejemplo. Entonces todos sabemos cómo vibra Cristo, que es un ser de amor. Entonces podemos imaginar o visualizar que nosotros vemos a través de los ojos de Cristo la realidad. Entonces es como si tú te pusieras, como si tú hubieras todo nublado en este momento, de pronto haces una visualización, imaginas que estás frente a Cristo, que Cristo te permite la posibilidad de ver a través de sus ojos, entonces vos te pones unos anteojos por primera vez, y la realidad que está nublada la ves de una manera nítida, y todo tiene sentido, pero todo tiene sentido visto a través de los ojos del amor. La gente a veces se llena la boca diciendo yo amo, yo soy el amor, yo soy prosperidad, yo soy abundancia, pero está en guerra con su mundo externo, con todos los demás, con un ex, con este, con el otro, consigo mismo, con el universo. Entonces no hay amor, uno no está vibrando en el amor, el amor es la aceptación. Entonces tú puedes hacer una visualización así, que hay muchas herramientas en donde uno ve a través de los ojos de Cristo, o cualquiera sea tu deidad en la que tú creas. Entonces la idea es ver a través de los ojos de un ser puro, elevado, imaginar que tú tienes esa posibilidad, ¿cómo se vería mi realidad a través de los ojos de Cristo? Y te das cuenta que lo ves distinto, que las cosas se ven nítidas después de meses de desequilibrio emocional, en donde tú no viste las cosas como son. Al menos ese es un ejercicio en el cual yo trabajo en la sanación. Si usted renuncia a los pensamientos de ataque, abre la llave que te permite la entrada de la paz en tu vida. Mucha persona dándole rienda suelta y alimentando a los pensamientos de ataque. Es que es inevitable no tener pensamiento negativo con tu ex. Bueno, durante un tiempo puede ser, pero uno tiene que empezar un trabajo de purificación para sembrar pensamiento positivo en la mente y no solo alimentar el pensamiento tóxico. Porque si no decimos, tengo mucho pensamiento tóxico, mentalmente ataco a la persona todo el tiempo, porque es justo por el motivo que sea. Y como es tan fuerte, quedo atrapado en eso. Pero ¿y tú qué haces para cambiar eso? ¿Tú ves la realidad a través de los ojos del Cristo, del Cristo cósmico? ¿O tú ves los ojos a través de tu obsesión, de tu frustración? Entonces atacas, atacas a este, al otro, y te dices a ti mismo, a ti misma, que tienes toda la razón en atacar. Porque esto le pasa a mucha gente. Cuando la gente dice, pero ¿y entonces a qué se dedican los brujos? Según el nivel de vibración del brujo, o de la bruja, o del yamán, o de la yamana, o del sanador, o de la persona que trabaja la energía. Cuando el brujo vibra muy elevado, o por lo menos ese es mi punto de vista, ayuda a la persona a facilitar el proceso en donde dejan de sentirse víctima del universo, y la persona cambia el chip. Empieza la persona a cambiar el chip por primera vez, quizá en años o por primera vez en la vida. Entonces la magia, el camino de la transmutación, sirve para dejar de sentirse víctima, para dejar de sentirse frustrado, para trabajar la vida de uno en otro nivel, y no seguir con lo mismo. Transformar la vida. La magia no es para reafirmar, por eso eso es una idea que te permite entender si es el brujo correcto o no, con el que tú estás trabajando. La magia no es para reafirmar las peores cosas de uno mismo, las obsesiones, los aspectos oscuros y la frustración. Entonces tú ves que en el trabajo con el brujo tu vida no cambia. Tu vida sigue siempre en el mismo punto de enojo, de ira, de frustración. Pero ¿cómo tú te elevas con la magia, con la herramienta que propone el brujo por sobre el dolor que está ocurriendo en el momento presente? En definitiva la magia es eso. Es para transmutar, es para dejar de ser víctima, para dejar de que la vida no tenga sentido, de tener esa visión, a tener una visión mucho más profunda. Al menos ese es mi punto de vista sobre todo esto. La magia empieza por uno. La gente insiste mucho con la magia hacia afuera de uno mismo, pero uno crea el mundo cuando abre los ojos por la mañana y uno lo va a crear de acuerdo a su nivel de conciencia. Tú estás en el amor, tú estás en la buena vibración, te pueden pasar cosas difíciles, pero tú vas a crear un mundo amoroso, de buena vibración. Tú estás oscuro, oscura, tú estás en desarmonía, en desequilibrio, te vas a levantar por la mañana y lo primero que vas a hacer no es agradecer la vida, sino quejarte y sentirte víctima y frustración y emociones negativas y tener un vaivén de emociones tóxicas de las cuales vas a tener que aprender para poder elevarte. Entonces, estos simplemente son algunos comentarios que espero que sean de utilidad a la gente que está intentando sanar, purificar la mente, limpiarse, abrir la puerta de la abundancia, retornar un amor. Le deseo de todo corazón que esto pueda servir para entender. Porque el ritual de magia tiene por objeto despertar la sabiduría interior, no que las entidades nos resuelvan todos los problemas. Eso es una posición infantil en la vida poco sabia. Le deseo buenas noches a todos.